Gracias, Julio y Andrea. Ya veíamos en el reporte de Lucero que ya el cielo está completamente despejado, muy azul, y es que vemos que el día de hoy es lo que esperamos. El ambiente será seco, muy favorable para que haga todas sus actividades, sobre todo usted, señora, que se le quedó pendiente las labores del hogar. Hoy las va a poder realizar con toda confianza, que no vemos para nada la precipitación. De hecho, el panorama es bastante favorable en toda la entidad y también en el resto de la República Mexicana, donde vemos que favorece obviamente un panorama de cielos despejados, de condición al menos escasa nubosidad para el noreste del territorio nacional. La precipitación se mantiene completamente descartada y aquí lo podemos apreciar. Este es nuestro mapa de lluvia. Si acaso para el próximo martes y miércoles podría acercarse algo de humedad proveniente del Golfo de México, obviamente del sur, trayendo para la zona del sur tamaulipeco algo de humedad precisamente alta. Sin embargo, no vemos un panorama de lluvia hasta el momento, mucho menos para el área metropolitana, que es nuestro sector, donde más nos estaría afectando o el que más nos interesa. No vemos que esta lluvia se acerque para nosotros, así que a estar confiaditos a lo largo de esta semana. En el viento, ¿qué es lo que ocurre? Tuvimos rachas importantes a lo largo del fin de semana. El día de hoy vemos un poco más tranquilo esta condición o este fenómeno, proviene del sur sureste y trae rachas de entre 8 a 14 kilómetros por hora. Hablando de la zona de la frontera tamaulipeca, hasta el momento no se mantiene un panorama de vientos demasiado fuertes, para que lo tome muy en cuenta si es que le interesaba. Hablando ahora de las temperaturas mínimas, se mantienen ligeramente bajas y digo esto porque en contraste con lo que estaba ocurriendo en días pasados, las mínimas eran alrededor de 18, 19, 20 grados centígrados. El día de hoy están un poco más bajas. El paso del sistema frontal número 38 de la temporada es lo que trajo con sí. Un ambiente un poquito fresco por la mañana que ya lo habíamos adelantado y va a estar ocurriendo el día de ayer y también el día de hoy lunes. Ya después de las siguientes jornadas está un poco más recuperado el termómetro. Por lo pronto, el día de hoy mínimas de 7, 19 grados centígrados en su mayoría, 15 para el puerto de Tampico, 7 en Torreón y 5 para la zona de Chihuahua. Las máximas aquí se las presento, sobre todo para nuestro estado, nuestra entidad aquí en Nuevo León, donde vemos prevalecen entre los 28 a 23 grados centígrados, sobre todo para la zona del sur, es donde hace un poco más de frío. Las mínimas son alrededor de 2 grados centígrados, así que a salir bien abrigaditos, que es lo que ocurre para el territorio tejano. Vemos que en Houston prevalece un ambiente muy favorable. Si acaso este próximo miércoles empieza a nublar un poco el cielo, pero no vemos un panorama de lluvia. Pero en la zona de Dallas sí, a partir de ese próximo mitad de semana. Así que amigos, en Dallas a aprovechar el día de lunes y mañana martes, donde su ambiente será bastante seco, sus máximas serán favorables y bastante agradables, cercanas a los 80 grados Fahrenheit y mínimas alrededor de los 49 y 50. Al momento, ¿qué es lo que ocurre? Tenemos 11 grados centígrados aquí en el sur de la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Todavía prevalece un ambiente fresquecito, así que por favor, cargue con su suétero, también con su abrigo. Lo va a necesitar, no se me vaya a enfermar. Tenemos cielo despejado por completo y la máxima del día de hoy rondará cercana a los 26 o 26 grados centígrados, 27 más o menos en algunos sectores para que lo tomen muy en cuenta. El cielo será muy soleado y la noche le esperamos de nueva cuenta algo fresca, cercana a los 18 grados centígrados. Pero viene un poquito de calorcito para quienes ya quieren temperaturas un poco más primaverales. Bueno, pues aquí le presento los próximos siete días, tanto este próximo miércoles como jueves, esperamos el termómetro sobrepase los 30 grados centígrados. No vemos lluvia, incluso este fin de semana prevalece un ambiente seco. Solamente esperamos que de nueva cuenta un sistema frontal que llegará precisamente este próximo viernes, ocasione que la jornada del sábado sea un poco más fresca, cercana a mínimas de 7 y máxima solamente de 18. Para el próximo domingo, 10 con 25, el cielo se mantiene despejado por completo. Esta imagen me la hace llegar Antonio Franco, muchas gracias por estar al pendiente del Twitter de su servidora y presentarnos estas bellas postales. Monterrey, así amanece, vea qué bonito soleado. Por supuesto, lo que vamos a tener el día de hoy en el cielo. Y si tú también tienes alguna imagen, pues hazmela llegar a través de Priscila.com bajo un focete. Recuerda que estamos en contacto directo a través de esa red social. Me dio mucho gusto saludarle, esperando que tenga un excelente lunes. Nos vemos en un ratito más con más detalles del tiempo. Bendiciones.